buenas noches queridos hermanos dios les bendiga les damos la mejor bienvenida la mayor bienvenida aquí en iglesia al shaddai estamos grabando en vivo desde la iglesia yo tenía el deseo de que esta semana pudiésemos nosotros hacer los programas desde acá desde el templo y hoy por supuesto tenemos algo muy especial verdad al final del mensaje vamos a participar de la cena del señor se van a unir con nosotros como le dije yo el pastor david caballeros mi hijo y también el pastor juan carlos abril con su esposa anita y con su hija samanta así que y al final además también tendremos la participación de cecilia a través del vídeo así que hoy es una noche especial le en primer lugar le doy la bienvenida en segundo lugar deseo que la paz de dios shalom gobierne en su corazón en su hogar con su familia y también le quiero anunciar que el día de hoy es un día de milagros que esté usted listo que esté usted lista para recibir una sanidad un milagro un prodigio una señal una maravilla de parte de dios el mensaje el señor lo puso mi corazón desde hace ya muchos días y el mensaje se llama el poder de dios manifiesto en la cena del señor y de eso vamos a hablar nosotros hemos venido hablando de la cruz hemos venido hablando del calvario ya usted tiene una idea general no he terminado mi tema pero ahora no no tengo ningún estrés porque si no termino simplemente sigo el lunes y el martes y el miércoles y todos los días que usted me hace el favor de permitirme que yo entre a su a su casa y a su corazón bueno vamos entonces a leer la palabra de dios y la vamos a proclamar todos juntos si tiene su biblia le ruego por favor que la abra en un salmo que todos conocemos que es el salmo 23 quisiera yo que usemos ese salmo el día de hoy lo vamos a usar de dos maneras extraordinarias en nuestro mensaje así que si tiene su biblia por favor le ruego que proclame la palabra conmigo de esta manera jehová es mi pastor nada me faltará en lugares de delicados pastos me hará descansar junto a aguas de reposo me pastoreará confortará mi alba me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo tu vara y tu callado me infundirán aliento aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores unjes mi cabeza con aceite mi copa está rebosando ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de jehová moraré por largos días es un salmo verdaderamente hermosísimo bueno voy a hacer una breve recapitulación de lo que nosotros hemos venido tratando durante esta serie de mensajes que si yo no estoy mal el día de hoy es el número 9 y hemos hablado nosotros de la encarnación el concepto de la encarnación es ese milagro de amor extraordinario en el cual dios el creador de los cielos y la tierra dios el todo poderoso decide identificarse con la raza humana y toma forma de hombre y viene a la tierra y dice la palabra que toma forma de siervo y se humilla hasta la muerte y no sólo muerte sino muerte de cruz ese tema de la encarnación lo entendemos ahora como la muestra suprema del amor de dios la entrega de dios luego nosotros tratamos el tema de la redención y en realidad la redención viene a ver cómo lo digo yo viene a colocar a todos los demás conceptos en uno solo porque la redención incluye por supuesto la encarnación incluye la expiación incluye el sacrificio incluye la cruz etcétera este tema de la redención es particular porque es otra muestra inmensa del amor de dios a lo mejor usted recuerda que usamos al patriarca jose como el ejemplo se acuerda usted cuando él fue a egipto y fue vendido por sus hermanos etcétera es es un tipo una muestra de la de la redención y redimir quiere decir comprar de nuevo comprar otra vez a ver quizás no es el mejor castellano pero nosotros solemos decir volver a comprar bueno qué quiere decir comprarlo de nuevo bueno este es un tema que tiene que ver con la esclavitud una persona compraba a un esclavo y el esclavo era de su propiedad pero hay gente incluso el día de hoy por cierto hay un ministerio maravilloso que trata sobre niñas y las compran para llevarles a la libertad hay países en los que hay esclavitud trata de blancas cosas que no vale la pena mencionar pero hay un ministerio hermosísimo que junta dinero y va y compra a las niñas con el objetivo de darles su libertad bueno es exactamente lo que cristo hizo él pagó el precio para comprarnos a nosotros que éramos esclavos del pecado y darnos la gloriosa libertad en cristo jesús y qué precio pagó su preciosa sangre la sangre de cristo fue el precio que él pagó para redimirnos entonces hablamos de la encarnación hablamos de la redención y luego pasamos a un tema que es un tema muy particular la expiación de los pecados el que no conoció pecado fue hecho pecado dice la palabra para que nosotros fuésemos hechos la justicia de dios en cristo jesús qué maravilla no esto es una cosa extraordinaria el pecado de la humanidad el pecado de la raza humana fue puesto sobre nuestro señor jesucristo para que nosotros recibiésemos la justificación a esta justificación esta palabra este concepto justificación es otro concepto monumental porque justificación quiere decir fíjese es un término legal quiere decir que la persona tiene el derecho de poder pararse delante de dios sin culpa es extraordinario por eso dice la palabra que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia por eso dice la palabra que el señor es el camino para llegar al padre por eso dice la palabra que recibimos el espíritu de adopción para poderle decir haba padre entonces este es el tema de la justificación es un tema que debemos tratar con gran detalle más adelante pero luego llegamos a otro y hablamos del concepto de la identificación esto es maravilloso esto es verdaderamente maravilloso dios viene a la tierra en la encarnación para identificarse con el ser humano el señor jesucristo vivió en la tierra igual que cualquier otro ser humano por supuesto sin pecado por supuesto pero vivió fue sujeto dice a pasiones semejantes a las nuestras vivió las limitaciones las carencias todos los sentimientos emociones el dolor el llanto la tristeza todo lo que nosotros vivimos el señor lo vivió se identificó con nosotros pero eso no es lo más grande que es muy grande pero no es lo más grande el apóstol pablo nos explica que nosotros fuimos identificados con él y que fuimos crucificados juntamente con él en la cruz del calvario y fuimos a la cruz con él y fuimos a la sepultura con él y fuimos a la resurrección con él y estamos hoy sentados en los lugares celestiales con cristo jesús es un concepto maravilloso el concepto de la identificación y luego tratamos otros dos elementos también elementos verdaderamente no sé significativos uno es el elemento de la humildad cómo es posible que dios el todopoderoso el creador de los cielos y la tierra vino y se humilló a sí mismo tomando forma de hombre tomando forma de siervo yendo a la muerte y muerte de cruz esta humillación esta humildad que cristo nos muestra nos demuestra es la herramienta más poderosa para vencer a la rebelión al orgullo al ego a la naturaleza pecaminosa como usted la quiera llamar la vamos a llamar por un momento un mundo lleno de egoísmo donde no había ningún hombre que quisiera complacer a dios fíjese usted que yo me pasé pensando meditando en este tema cristo jesús es el único al que el señor llama mi hijo amado en quien tengo complacencia y sólo hay otro enoc que dice caminó con dios y le agradó tanto que dios se lo llevó pero después de eso toda la raza humana está ensimismada sus deseos son para sí mismo de ahí viene la palabra egoísmo egotismo egocentrismo que los que los hablamos juntos el otro día dios todopoderoso nos muestra que es la humildad la herramienta para vencer al egoísmo para vencer la rebelión para vencer la rebeldía bueno y luego llegamos al tema del sacrificio yo usé unas frases voy a tratar de repetirlo le dije el sacrificio es el fundamento de todo el universo y no hablo del sacrificio nada más hablo del auto sacrificio de jesucristo él se sacrificó a sí mismo y ese sacrificio nos demuestra cómo fue que venció derrotó y después exhibió públicamente al diablo hay dos momentos maravillosos ya hace muchos años que yo prediqué de esto hay una gran diferencia entre la victoria y el triunfo el triunfo es una celebración cuando existía en la antigüedad especialmente en roma pero no sólo en roma cuando existía una guerra una batalla y había un vencedor pues esa era la victoria pero luego de la victoria es se recordará usted que en ese tiempo viajar pues costaba mucho a veces iban meses o incluso hasta años para ir a una guerra entonces cuando regresaban a su ciudad a su país o en este caso particular cuando regresaban a roma entonces el vencedor hacía un triunfo triunfo es un desfile un desfile donde traían de todo tipo los tesoros lo que habían saqueado en el lugar donde habían vencido los prisioneros incluso traían animales y plantas y frutas y cosas propias del lugar a donde habían ido a tener la victoria o sea una victoria era una cosa y el triunfo era otro la victoria es la victoria sobre la guerra pero el triunfo es la celebración de esa victoria bueno jesucristo lo hizo dice la palabra de dios que no sólo venció al diablo sino que lo exhibió públicamente triunfando sobre él en la cruz del calvario yo me imagino entonces al diablo y a todos los demonios vencidos encadenados para ir a prisiones de oscuridad por la victoria de cristo en la cruz del calvario es maravilloso concepto pero regreso al tema del sacrificio el señor nos muestra que el sacrificio es la forma de vencer o de aniquilar o de cómo lo puedo decir de exterminar al yo al ego antes nosotros hablábamos yo lo repetía hace un año lo repetía con mucha insistencia que es una frase de john wesley que decía santidad es el desplazamiento del yo el desplazamiento del ego quitarlo del centro para poner a cristo tiene razón pero pablo llega mucho más lejos porque pablo no habla de desplazar al yo sino de que el yo murió en la cruz del calvario el ego murió en la cruz del calvario por eso él dice ya no vivo yo más cristo vive en mí por eso dice sed imitadores de mí como yo de cristo bueno hemos venido nosotros a través de estos mensajes caminando sobre estos conceptos el día de hoy vamos a usar todo lo que hemos aprendido y lo vamos a centrar en un mensaje que ya le dije el poder de dios manifiesto en la cena del señor se lo voy a demostrar luego el domingo sin duda nos tocará hablar de ese día glorioso de la resurrección pero además este domingo es muy particular ya está puesto el docel y hasta todo iluminado aquí enfrente de mí ya más tarde lo verá usted cuando el pastor juan carlos ministra de la cena del señor y estamos listos para este domingo este domingo se cumple en 52 semanas un año del domingo 8 de septiembre cuando tuvimos el año pasado el pacto de santidad las personas venimos aquí a adorar a dios el mensaje fue muy breve por supuesto que ese tiempo estaba lleno el templo porque podíamos venir hace un año y estaban muchísimas personas que se arrodillaron en el docel el docel es solamente un acto profético simbólico pero se arrodillaron para hacer su pacto personal con dios no hay instrucciones no hay reglas de ninguna manera y legalismo lo único es una invitación invitarle a usted a que usted amplíe su pacto de santidad con dios y le ofrezca áreas de su vida de su vida que a lo mejor todavía no ha rendido entonces es una oportunidad maravillosa este domingo para que usted haga ese pacto de santidad estamos trabajando la logística para que podamos abrir el templo unas horas al día no no sé exactamente lo que es permitido tenemos que verlo y de manera que las personas puedan venir durante cualquier día de la semana a cierta hora para orar así fue el año pasado el año pasado lo tuvimos del 8 de septiembre hasta el final del año y todos los días de todos los departamentos de guatemala e incluso de otros países las personas vinieron a orar y a entregarle áreas a dios vuelvo a insistirle no ponemos ninguna regla no es legalismo ni son reglas ni normas ni leyes no 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 es una invitación para que usted examine su corazón y áreas que no le ha rendido a dios que buena oportunidad para que ahora se las entregue y haga un pacto de santidad con dios eso es eso es lo que nosotros estamos promoviendo para este domingo 6 de septiembre del año 2020 bueno ahora voy a tomar mi tema y voy a llevarle a usted a la palabra de dios en el libro de éxodo en el capítulo número 12 nuestro mensaje tiene que ver con la cena del señor entonces tiene que ver con la pascua entonces me parece a mí lo conveniente lo correcto comenzar por el libro de éxodo y leerle a usted lo que el señor le dijo a moisés a ver éxodo 12 habló jehová a moisés y a harón en la tierra de egipto diciendo este mes os será principio de los meses para vosotros este es el primero de los meses del año qué maravilla me parece a mí se da cuenta es como un nuevo comienzo ya va a ver el significado tan lindo de esto entonces dice hablada toda la congregación de israel diciendo en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres un cordero por familia más si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero el animal será sin defecto macho de un año lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de israel entre las dos tardes y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en las que lo han de comer y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán esto también es todo tiene un significado usted ya sabe que la palabra de dios es maravillosa es el logos es el verbo es cristo es algo maravilloso no hay ninguna palabra extra o como quien dice de sobra en la palabra de dios todo tiene un significado entonces dice aquí aquella noche comerán la carne asada al fuego su cabeza con sus pies y sus entrañas perdóneme me confundí disculpe aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán ninguna cosa de él comeréis cruda ni cocida en agua sino asada al fuego su cabeza con sus pies y sus entrañas ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego y lo comeréis así semid ceñidos vuestros lomos vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano y lo comeréis apresuradamente es la pascua de jehová pues yo pasaré aquella noche por la tierra de egipto voy a parar aquí un momento para hacerle una observación la pascua es una palabra que nosotros usamos comúnmente pero no tiene un significado preciso en el idioma castellano sin embargo en inglés se llama passover y eso quiere decir pasar de largo ese es el significado de la pascua quiere decir la fiesta que va a recordar que pasó de largo y que cosa pasó de largo ahora se lo leo dice la palabra fíjese dice lo comeréis apresuradamente es la pascua de jehová pues yo pasaré aquella noche por la tierra de egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de egipto así de los hombres como de las bestias y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de egipto tengo un deseo inmenso de predicar un mensaje solo de esa frase ejecutaré mis juicios en todos los dioses de egipto me va a gustar muchísimo compartirle a usted el significado de esa frase el señor mismo visitó egipto y el señor mismo se enfrentó con satanás y satanás también visitó egipto y dios lo venció es una cosa maravillosa con todos los dioses de egipto pero no es el tema hoy vamos a continuar entonces dice pasaré de vosotros y no habrá en vosotros perdón otra vez yo jehová y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis y veré la sangre y pasaré de vosotros ese es el significado de la pascua eso significa passover o pasar de largo dice cuando yo vea la sangre en los dinteles en el dintel y en los postes de la puerta maravilloso por cierto porque no se ponía en los cuatro lados porque no se puede pisotear la sangre que lo dice luego en hebreos sino que solo los dos postes y el dintel en los tres se ponía la sangre y dice cuando yo pase veré la sangre y cuando vea la sangre en las casas pasaré de largo esto es exactamente lo que significa la pascua voy a leerlo de nuevo yo jehová y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis y veré la sangre y pasaré de vosotros ahora escuche y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones por estatuto perpetuo lo celebraréis me parece maravilloso siete días comeréis panes sin levadura y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas porque cualquiera que comiera leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel el primer día habrá santa convocación y así mismo en el séptimo día tendréis una santa convocación ninguna obra se hará en ellos excepto solamente que prepararéis lo que cada cual haya de comer y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto por tanto guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua en el mes primero comeréis los panes sin levadura desde el día 14 del mes por la tarde hasta el día 21 del mes por la tarde por siete días no se hallará levadura en vuestras casas porque cualquiera que comiera leudado así extranjero como natural del país será cortado de la congregación de Israel ninguna cosa leudada comeréis en todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la pascua y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrío y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrío y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes pasará Jehová a aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará como prometió guardaréis guardaréis perdón este rito y cuando os dijeran vuestros hijos que es este rito vuestro vosotros responderéis es la víctima de la pascua de Jehová el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas entonces el pueblo se inclinó y adoró y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así como Jehová había mandado a Moisés y a Arón bueno es un poco largo el capítulo pero es extraordinario este es el significado de la pascua significa que Dios mandó al heridor un ángel para herir a todos los primogénitos no sólo los primogénitos de los egipcios sino que incluyendo a los de los animales y pasó el heridor para herir pero el Señor vio que en cada lugar donde estaba la sangre en ese lugar el Señor mantuvo la vida mantuvo la integridad física es decir no dejó entrar al heridor estoy haciendo bastante énfasis para que usted se dé cuenta de que esto maravilloso que yo le acabo de leer que es una historia extraordinaria Dios sacó de la esclavitud a su pueblo de Egipto Dios sacó a su pueblo de Egipto con la sangre de animales o de machos cabríos como dice acá es puro tipo de Cristo es exactamente lo que le decía el Señor dio su sangre para redimirnos para comprarnos para sacarnos de la esclavitud del pecado es el mismo caso y dice que la sangre era el símbolo para que pasara de largo el heridor ahora yo quiero decirle que aquí dice que los libra de mortandad que los libra de mal usted sabe que la palabra dice que los sacó de Egipto con las riquezas prácticamente saquearon a Egipto porque toda la gente les entregó su oro y su plata y sus riquezas y marcharon para salir y luego por supuesto cruzar el mar en seco pero todos estos beneficios pertenecen al antiguo pacto cuanto más la santa cena que toca que toma lugar precisamente porque Cristo la instituye en lugar de la Pascua entonces imagine si en el antiguo testamento y en el antiguo pacto estos beneficios recibieron los israelitas ahí en Egipto en medio de la esclavitud imagine cuántos beneficios recibiremos nosotros por la preciosa sangre de Cristo el día de hoy yo no exagero si le digo que el día de hoy va a haber personas que son adictas que van a ser libres hay personas que son depresivas que hoy van a ser libres hay personas que están enfermas que el día de hoy van a ser libres hay personas que tienen problemas inmensos que el día de hoy van a ser libres porque Cristo Jesús va a venir a nuestro ser el pan y el vino la sangre del nuevo pacto en nuestro ser va a entrar literalmente el día de hoy y nos va a dar libertad bueno ahora voy de nuevo al salmo que ya leímos por eso lo dejé abierto acá el salmo 23 está íntimamente relacionado voy a leerlo de nuevo dice Jehová es mi pastor nada nada me faltará en lugares de delicados pastos me hará descansar junto a aguas de reposo me pastoreará no le parece a usted una bendición enorme bueno mire lo que dice confortará mi alma me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre y ahora dice el verso 4 aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo tu vara y tu callado me infundirán aliento y ahora llegamos al verso 5 que es verdaderamente pertinente en lo que estamos tratando dice aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores bueno la santa cena tiene varios nombres a la santa cena se le llama la cena del señor o se le llama la santa cena o se le llama la eucaristía o se le llama la comunión hay diversos nombres para llamarla pero uno de ellos es la mesa del señor él preparó para nosotros esa mesa y aquí dice el versículo 5 aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores mire lo que dice aderezas mesa delante de mí el señor en presencia de mis angustiadores quienes pueden ser nuestros angustiadores el día de hoy pues obvio verdad el diablo y los demonios pero el señor adereza mesa delante de mí aún en presencia de ellos y no temeré mal a alguno porque dice la palabra tú estarás conmigo es algo maravilloso y luego dice unges mi cabeza con aceite bueno esto es tipo siempre de sanidad siempre de unción y de sanidad y luego dice mi copa está rebosando y de que puede estar rebosando pues de gozo del Espíritu Santo en nuestras vidas ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días bueno ahora nos toca pasar al Nuevo Testamento pero antes le quiero hablar de las bendiciones que Dios preparó para su pueblo en el antiguo pacto este capítulo maravilloso de Deuteronomio capítulo 28 los primeros 14 versículos son prácticamente un resumen de todas las bendiciones que Dios ha preparado para su pueblo y estoy hablándole en el antiguo pacto hago énfasis para que usted se dé cuenta de si estas bendiciones tan grandes pertenecen al antiguo pacto como serán las que pertenecen al nuevo pacto basado en la sangre preciosa de Cristo mire es un pasaje bellísimo Deuteronomio 28 del 1 al 14 Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo bendito el fruto de tu vientre el fruto de tu tierra el fruto de tus bestias la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaran contra ti por un camino saldrán contra ti y por siete caminos huirán de delante de ti Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieras tu mano y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da te confirmará Jehová por pueblo santo suyo como te lo ha jurado cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán y te hará Jehová sobreabundar en bienes en el fruto de tu vientre en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar te abrirá Jehová su buen tesoro el cielo para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado te pondrá Jehová por cabeza y no por cola estarás encima solamente y no estarás debajo si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios que yo te ordeno hoy para que los guardes y cumplas y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy ni a diestra ni a siniestra para ir tras dioses ajenos y servirles se da usted cuenta de la cantidad de bendiciones es maravilloso es extraordinario y este es el antiguo pacto no es el pacto hecho por la preciosa sangre de Cristo entonces se lo acabo de leer para que podamos comparar imagine usted si estas son las bendiciones del antiguo pacto como serán las bendiciones del nuevo pacto por eso mi mensaje se llama el poder de Dios manifiesto en la cena del Señor porque cuando participemos en un momento de la cena del Señor Dios Dios literalmente vendrá sobre usted sobre nosotros y Dios va a librarnos nos va a librar de la enfermedad nos va a librar de la angustia nos va a librar del dolor nos va a librar de la necesidad Dios nos va a librar el día de hoy a librar y también a liberar si hay necesidad porque Dios es todopoderoso bueno ahora si llegamos Dios todopoderoso le había dado un estatuto perpetuo al pueblo de Israel y Cristo Jesús como usted bien sabe era judío era ciudadano de Israel entonces el Señor guardó la ley perfectamente y celebró la Pascua con sus discípulos igual que todos los demás entonces en Lucas 22 a partir del capítulo del versículo número 7 tenemos el recuento de cómo es que esta Pascua se convirtió en la cena del Señor dice así llegó el día de los panes sin levadura en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo ir prepararnos la Pascua para que la comamos ellos le dijeron donde quieres que la preparemos él les dijo he aquí al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua seguidle hasta la casa donde entrare y decida al padre de familia de esa casa el maestro te dice donde está el aposento alto donde he de comer la Pascua con mis discípulos entonces él les mostró un gran aposento alto ya dispuesto preparado ahí perdón dice entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto preparada ahí fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua cuando era la hora se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios y habiendo tomado la copa dio gracias y dijo tomad esto y repartidlo entre vosotros porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo este es mi cuerpo que por vosotros es dado haced esto en memoria de mí de igual manera después que hubo cenado tomó la copa diciendo esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama al día siguiente el Señor iría a la cruz del Calvario al día siguiente el Señor Jesús entregaría su Espíritu al día siguiente el Señor Jesús iría a la sepultura Dios había perfecto y cuando digo Dios me refiero a Cristo Espíritu Santo la Deidad sabía perfectamente que todo el cumplimiento de todo el plan de Dios tocaba al día siguiente y Cristo escoge esa noche para comer la Pascua para celebrar la fiesta para comer la Pascua con ellos y ahí el Señor instituye la Cena del Señor o si quiere usted decirlo la Mesa del Señor como usted lo quiera llamar la Santa Cena ahí es donde el Señor les dice este es mi cuerpo que va a ser entregado por ustedes esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que va a ser derramada por ustedes y luego por supuesto tenemos la revelación de Pablo cuando Pablo nos dice en Primera Corintios 10 y luego en el capítulo número 11 le voy a leer Primera de Corintios 10, 16 la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo siendo uno solo el pan nosotros con ser muchos somos un cuerpo pues todos participamos de aquel mismo pan a mí me parece maravilloso me parece extraordinario este pasaje la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo y es el mismo Pablo quien nos dice en el capítulo número 11 esta frase dice porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo tomad comed esto es mi cuerpo que por vosotros es partido haced esto en memoria de mí número uno haced esto en memoria de mí y luego dice así mismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo esta copa es el nuevo pacto en mi sangre haced esto todas las veces que la bebierais en memoria de mí no es interesante es interesantísimo dice el Señor que tomemos el pan en memoria de él y luego dice la copa y que cada vez que lo hagamos lo hagamos en memoria de él es el honrar su sacrificio fíjese usted usted y yo tenemos la obligación moral de vivir el nuevo pacto de vivir la palabra de Dios que estamos predicando o más bien estamos leyendo la palabra de Dios nos está hablando ahora es nuestra la responsabilidad moral de vivir a la altura del sacrificio de Cristo para honrar ese sacrificio de ninguna manera podríamos nosotros despreciar lo que él hizo por nosotros todo eso que yo le hablé la encarnación la expiación la identificación todo eso que el Señor hizo es su obligación y la mía honrarlo con nuestras vidas poniendo nuestro cuerpo como sacrificio al Señor ofrecerle a él sacrificio de alabanza esto que nosotros estamos haciendo desde hace unos meses el ejercicio de gratitud es maravilloso yo abro los ojos en la mañana y lo primero que sale de mi corazón es agradecimiento a Dios tengo tantas cosas por qué agradecer estoy como la hermana que me escribió el mensaje me escribió y me dice al principio me costaba y ahora tuve que comprar un cuaderno nuevo porque no me cabe todo lo que escribo agradecida a Dios bueno nosotros estamos agradecidos por este hermoso sacrificio de Cristo y que nos da ahora en la cena del Señor así que voy a continuar donde me quedé aquí en Primera de Corintios 11 dice habiendo dado gracias bueno perdón dice tomó la copa también y dijo haced esto todas las veces que la bebierais en memoria de mí número uno entonces lo hacemos para recordar su sacrificio luego dice así pues todas las veces que comierais este pan y bebierais esta copa la muerte del Señor anunciáis hasta que él venga se recuerda que ayer leímos el pasaje que le toca a la iglesia la responsabilidad de anunciar la multiforme sabiduría de Dios a los principados y a las potestades bueno es exactamente esto cuando tomamos la copa nosotros cuando tomamos el pan estamos anunciando la muerte del Señor Jesucristo y también estamos anunciando que él vendrá entonces nosotros no podemos olvidar esto mire a mí me llamó mucho la atención había dos hombres de Dios fantásticos uno se llama Mahesh déjeme recordar Shabda y el otro por supuesto ya lo he mencionado tantas veces un maestro de lo mejor que existió que se llamó Derek Prince y entonces Mahesh cuenta que todas las tardes cuando tenían oportunidad que estaban juntos por alguna razón todas las tardes dice que le tocaba la puerta Derek Prince llevaba los elementos para que todas las tardes participaran de la cena del Señor y Derek Prince tiene por cierto una enseñanza fantástica que seguramente está al acceso de cualquiera y también está en un libro donde habla de la cena del Señor y entonces él dice que es nuestra obligación bueno no lo dice él lo dice la palabra nuestra obligación anunciar con la cena del Señor anunciar la muerte de Cristo pero sobre todo anunciar su resurrección y además esperar con anticipación su pronta venida bueno sigo de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa el Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor por tanto pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor juicio come y bebe para sí por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen si pues nos examináramos a nosotros mismos no seríamos juzgados mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo bueno llegamos hasta aquí querido hermano vamos a participar ahora de la cena del Señor y yo me siento totalmente inclinado a decirle que Dios obrará milagros sanidades maravillas en su vida prepárese crea la palabra de Dios y va en este momento a desatarse el poder de Dios en la cena del Señor y va a obrar milagros en su vida entonces hagamos lo que aquí dice examinémonos a nosotros mismos cada uno conoce en el interior de su corazón si hay áreas de las que usted necesita arrepentirse si hay áreas por las que usted necesita pedir perdón al Señor este es el momento para hacerlo yo le rogué que usted estuviera listo en su casa con su familia con las cosas los elementos este es el momento querido hermano en un instante vamos a participar y el poder de Dios se va a derramar sobre nuestras vidas voy ahora a darle la palabra al pastor Juan Carlos y yo me quedaré aquí y participaré de la cena pero yo quiero que el ministre a las familias seguramente hoy muchos están en su casa participando de esta noche tan especial y seguramente muchos también están con su familia con sus papás con sus hijos los matrimonios y lo que hoy queremos es que esta palabra llegue a tu casa llegue a tu familia no conozco ni una sola persona que haya venido a los pies del Señor que haya venido a esta salvación a conocer a Jesucristo que después uno de los principales anhelos de su corazón sea que su familia sea salva que su esposo sea salvo que la esposa sea salva que los hijos conozcan a Jesús que los padres conozcan a Señor Jesucristo y por eso es que hoy aquí con este adelanto de estar acá bajo el docel queremos representar si tú nos lo permites a tu familia a tu casa para declarar que el pacto que ha sido establecido por medio de nuestro Señor Jesucristo en tu casa se haga realidad que ustedes puedan vivir esa redención y puedan vivir esa bendición de adorar al único Dios verdadero y de confesar a Jesucristo como Señor de sus vidas así que hoy participando de la cena del Señor vamos a partir el pan en el nombre de Jesús quiero compartirlo acá con mi familia y darle gracias al Señor porque lo que hacemos es como escuchamos hoy en este mensaje traemos a memoria lo que el Señor hizo por nosotros su cuerpo cuando comemos del pan lo que él llevó ahí en su cuerpo y quiero leértelo en el libro de Isaías capítulo número 53 el mismo dice cargó con nuestras enfermedades y llevó nuestros dolores y nosotros lo consideramos como herido azotado y humillado por Dios pero él fue traspasado por nuestras transgresiones molido por nuestros pecados el precio de nuestra paz cayó sobre él y por su herida fuimos sanados ahí en el cuerpo de Cristo es que él pagó y llevó nuestra rebelión en nuestros pecados y también nuestras enfermedades aún dice la Biblia la paz que hoy tal vez necesitas ahí en tu casa tal vez que hace falta a tu vida él la llevó en la cruz él pagó el precio por esa paz en la cruz del Calvario así que comemos este pan y creemos hoy en el nombre de Jesús que esa obra maravillosa se hace realidad se hace se personifica allí en medio de tu propia familia en el nombre de Jesús gracias Señor Jesús la Biblia nos enseña también que luego que el Señor Jesucristo partió el pan también tomó la copa dice y también habiendo dado gracias expresó lo que hoy leímos que la copa representa el nuevo pacto en la sangre de nuestro Señor Jesucristo ese pacto de salvación ese pacto que está vigente hasta su segunda venida y hoy al beber esta copa podamos decir cada uno de nosotros gracias Señor porque por medio de tu salvación y por medio de la cruz nos has puesto bajo este nuevo pacto este nuevo pacto que hoy nos da vida y vida en abundancia así que bebemos de esta copa dándote gracias Señor y dándote toda la gloria por esta bendición en el nombre de Jesús bebamos amén así que hoy creemos que tu casa es llena de la gloria de Dios que tu casa es llena de esta bendición maravillosa que solo puede venir de nuestro Señor Jesucristo solo puede ser hecha por su obra y oramos para que tu casa sea salva para que tu casa sea llena llena de la presencia de Dios en el nombre de Jesús y ahora recibimos a nuestra amada pastora Cecilia con la oración final Señor te damos gracias por la santa cena que hemos tomado el día de hoy juntos gracias Señor por la palabra que ha salido de los labios de tu siervo que ha ministrado nuestros corazones de esta manera y te invito a que ores conmigo Padre en el nombre de Jesús te damos gracias gracias Señor por tu sangre vertida en el Calvario gracias Señor porque hoy podemos venir como un solo cuerpo ahí donde cada uno de nosotros está podemos venir a alabarte y adorarte y a rendir nuestra vida delante de ti Señor y a simplemente gozarnos de la maravilla que tu has hecho con cada uno de nosotros ahí en la cruz del Calvario Señor te damos gracias gracias por tu presencia y tome un momento ahí donde usted está con los suyos si está solo pues solo si está con su familia con su familia alabarle y adorarle y a decirle Señor te amo te amo te amo gracias te adoro Señor tú eres grande tú eres maravilloso tú eres el Señor tú eres mi Señor tú eres Rey de Reyes Señor de Señores tú eres el gran yo soy tú eres Dios todo poderoso más que suficiente y sobre todo mi Dios tú eres mi Señor y yo soy tu siervo yo soy tu sierva que hoy Señor vengo ante ti y me doblo mis rodillas doblo mi corazón yo me inclino ante ti y te digo Señor eme aquí eme aquí Señor úsame a mí envíame a mí haz conmigo Señor conforme a tu voluntad y hoy mi Dios nos unimos como este cuerpo que somos como tu cuerpo ahí cada uno donde estamos para rendirte toda la honra toda la gloria y toda la alabanza a ti Dios Todopoderoso gracias que Dios te bendiga gracias